Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este encuentro para hablaros de TechSitions. Mi nombre es Laura, soy parte del equipo organizador de Commit, que es un evento tecnológico que realizamos una vez al año aquí en Madrid, junto con Abraham y Nacho y Carlos, que ahora no están. Y también soy parte del equipo que coordina este programa, esta iniciativa de la cual os hablaremos un poquito ahora. A ver, primero unos datos para explicaros de qué va el programa. Bueno, TechSitions nace en 2017 debido a la escasa presencia femenina en eventos tecnológicos. Nosotros organizamos eventos, así que como organizadores nos hemos dado cuenta que teníamos muy pocas ponentes mujeres en nuestros eventos. Y también lo veíamos en otros eventos a donde íbamos como asistentes. Un poco por contextualizar, porque ¿cuántos de vosotros conocéis Commit? Levantad las manos. Bueno, como un tercio de la sala. Para los que no conocéis Commit, es un evento de más de 2.000 asistentes. Tenemos 140 y pico charlas, más o menos. Algunas las da más de un ponente, entonces hablamos a lo mejor de un volumen anual de 160-170 personas. Entonces es un evento relativamente grande. Los últimos años no ha ido tan mala cosa, pero si nos remontamos en el pasado a 5 años, pues el porcentaje de ponentes femeninos era muy bajo y mucho más bajo que el porcentaje de mujeres en el sector IT. No es que fuera bajo porque ese porcentaje era bajo. Entonces tratamos un poco de solucionar ese problema mediante una estrategia que no sea simplemente mandar e-mails a todas las mujeres que conocemos que están dispuestas a dar una charla en un evento para que envíen alguna propuesta al nuestro y a ver si así conseguimos mejorar el porcentaje, sino un poco creando cantera, que es en lo que consiste este programa. Por eso nació TechSitions. Con esto intentamos aportar nuestro granito de arena. Nació en 2017. Se han hecho ya dos ediciones. Al comienzo había unas pocas alumnas y mentoras, pero ya la segunda edición triplicó el número. Así que esos datos son muy buenos y nos hacen bastante ilusión. Y es un programa totalmente gratuito y esto es gracias al trabajo voluntario de las mentoras y gracias a los espacios que nos ceden muchas empresas, entre las cuales Google for Startups, para poder dar estas sesiones. ¿Cuáles son los objetivos del programa? Bueno, el objetivo principal, como ya os estamos contando, es que haya más mujeres ponentes en eventos tecnológicos. También, al mismo tiempo, queremos ayudar a empoderar a estas mujeres para que participen activamente en las comunidades tecnológicas, donde hay mucho movimiento, en Madrid y en toda España. Y de cara al futuro, a largo plazo, nos gustaría también conseguir que estas mujeres sean referentes en sus comunidades. Crear referentes hace que más mujeres participen. El programa está hecho de dos partes. Hay una parte principal de mentoring, donde hay un trabajo de mentoras y alumnas. Las mentoras ayudan a las alumnas a preparar unas charlas durante unos meses y luego esas charlas las alumnas las presentarán al público. Y ese trabajo consiste en buscar juntos la temática de la charla, revisar la presentación, ensayar, de cara a la presentación que luego las alumnas harán frente al público. Y luego, aparte de esto, hay una parte más abierta a todo el mundo, que son charlas formativas, que a lo largo del programa anunciamos y realizamos charlas que dan mujeres referentes del sector. Por ejemplo, charlas sobre cómo superar el miedo al escenario, charlas sobre cómo preparar una buena presentación y cosas así. Y estas actividades no son limitadas solo a las alumnas del programa, sino también a todo el mundo. Y las vamos anunciando a lo largo de los meses. Este es el calendario de actividades, de hecho, del programa. Hoy es la presentación oficial. Luego, las charlas de las presentaciones de las alumnas serán el 25-27 de marzo, donde las alumnas darán la charla de 10 minutos, la primera presentación que preparan. En mayo, 6, 9, 14, harán una presentación de 20 minutos. Y luego ya en junio, a finales, harán la presentación de 30 minutos. Y luego, el calendario de las charlas formativas, que es la segunda parte del programa que os comentaba, ya será entre marzo, abril y junio. Son actividades que todavía tenemos que decidir cerrar y ya os la anunciaremos en nuestro canal de Meetup. Si os inscribís, podéis recibir las notificaciones cuando anunciamos las charlas. Bueno, ¿quién puede participar como alumna o mentee en este programa? El perfil típico de alguien que esté interesada en ser alumna del programa sería una mujer que tiene background técnico, puede ser profesional, estar trabajando y tener muchos años de experiencia, puede ser estudiante, hemos tenido de ambas ediciones de otros años, y que le gustaría dar charlas en público, en un Meetup pequeñito, en algún evento pequeñito, en algún evento más grande, pero que esté interesada en dar charlas, probablemente sobre temas técnicos en público, y por cualquier motivo, pues no se ha atrevido hasta la fecha. O porque le da corte, o porque no sabe bien, pues seré capaz, no seré capaz, seré capaz de gestionar el miedo al público, qué preguntas me harán, qué pasa si no sé responder una pregunta. Entonces, ese sería el perfil típico de las alumnas del programa. ¿Qué va a hacer una mentee durante el programa? Una de las cosas que tratamos de conseguir aquí es tener un espacio seguro, donde todos nos conozcamos, y donde no de corte hablar en público, si no estás acostumbrado. Entonces, parte de lo que hacemos en este programa, parte de lo que haremos aquí hoy, pero que hará Laura más adelante, es tratar de romper un poco el hielo, de conocernos todos y de perderle el miedo al escenario. Después también nos vamos a ir a tomar unas cervezas, estáis invitadas, invitados, los que os queráis quedar, y eso también sirve para que nos conozcamos un poco los unos a los otros. Habrá una presentación en marzo, que es una parte del programa de formación. ¿Dónde es en marzo? ¿Te acuerdas o no? En SITAC. En SITAC, vale. Pues habrá una charla, vendrá una mujer referente del sector, con bastante experiencia dando charlas. Lo ideal es que asistáis, si no asistáis, si alguna no puede asistir, pues se va a grabar, pero lo ideal es que vengáis, no solo para estar ahí físicamente, sino para volver a interaccionar con las alumnas, con las mentoras, para conocerse, para ir rompiendo el hielo. Después viene la primera charla de diez minutos. Esa charla la prepararéis con vuestra mentora, cada alumna tendrá asignada una mentora, típicamente cada mentora gestionará dos, tres alumnas, y la idea es preparar una presentación sobre cualquier temática, no tiene que ser técnica. Puede ser un libro que has leído y que te gusta mucho, puede ser el huerto de tu casa, puede ser sobre fotografía, puede ser sobre tu hámster pepperoni. Son todos ejemplos reales de otros años. No tenéis que venir a dar una charla de Angular o de Machine Learning. No importa la temática. Este no es un programa para mejorar vuestras habilidades técnicas. Este es un programa para aprender a dar charlas en público. Entonces no importa de qué deis esas charlas. Cualquier tema que os sintáis cómodos. En esas sesiones de diez minutos, vosotras impartiréis esa charla delante de otras alumnas y mentoras del programa. Son sesiones, por así decirlo, privadas. No van a ser sesiones donde pueda venir cualquier persona. Las sesiones de formación sí que son abiertas. Puede venir gente que no está participando ni como mentora ni como alumna en el programa. Os grabaremos en vídeo en esas sesiones y ese vídeo lo compartiremos privadamente solo con vosotros y vuestra mentora para que os veáis cómo habéis hablado, cómo habéis presentado y para que podáis aprender a partir de esa presentación. Este platón se repetirá tres veces, es charla formativa, por así decir, preparar presentación de 20 minutos, charla formativa, preparar presentación de 30 minutos. La idea es ir alargando la duración de estas sesiones. Durante esas presentaciones, por supuesto, también se os va a dar feedback. Va a haber mujeres que sean jueces, por así decirla, jurado, y que os van a proporcionar feedback sobre esa charla. Entonces eso es un poco en lo que consistiría el programa desde el punto de vista de una alumna. La otra pieza del programa son las mentoras. El programa no tiene ningún costo. Nosotros no podemos, o Laura no puede, porque todas las mentoras son mujeres, mentorizar a todas las alumnas, porque no da abasto, ya tiene muchas cosas que hacer. Entonces necesitamos mujeres que estén dispuestas a ser mentoras. Esperamos, confiamos, en que bastantes de ediciones pasadas vayan a repetir. Estamos abiertos a tener nuevas mentores. Si alguna de las que estáis aquí ya tenéis experiencia dando charlas, sois alguna mujer con perfil técnico y ya habéis ido a hablar a meetups, a eventos, os sentís cómodas hablando en público y sentís que podéis guiar a otra persona, también estamos buscando mentores. Para participar en el programa, como el programa va de aprender a hablar en público, no hace falta en absoluto ninguna habilidad técnica. No vamos a emparejar a una mentora que es desarrolladora de frontend con una alumna que sea también... No va de esto la película, ¿vale? Es de aprender a hablar en público. ¿Qué esperaríamos de alguien que esté dispuesta a participar como mentora del programa? Pues que aproximadamente cada semana, cada dos semanas, tuviera algún contacto que puede ser telemático. Si vivís en el mismo barrio, os viene bien y queréis quedar en una cafetería fantástica. Si no vivís demasiado cerca, pues no tiene que ser necesario eso. Pero algún contacto para ayudar a la alumna a preparar su siguiente presentación, que es su siguiente hito. Elegir el tema, que cuando prepare un primer deck de slides os lo envíe por e-mail, le echáis un vistazo, le dais feedback, lo refináis, quedáis por un Skype, que os haga una primera presentación antes de hacerla en público. Entonces, ayudar a la alumna en ese sentido. Y, por otro lado, pues también hay un papel que está implícito, que esa mentora se va a convertir en apoyo y referente de esa alumna. Es una mujer del sector técnico que ya tiene experiencia dando charlas y parte de lo que pretendemos conseguir con este programa, tanto a través de las mentoras como de ponentes que van a venir aquí para hablar, es que, pues, algunas de vosotras os deis cuenta que vosotras también podéis, porque hay otras mujeres que lo han hecho y no hay realmente ninguna barrera, ningún impedimento. A lo mejor alguna siente que no es capaz, que no sabe, que hay que ser un crack para subirse aquí arriba, coger un micrófono. Entonces, parte de lo que pretendemos es romper un poquillo esa barrera a base de tener ese tipo de referencias. Y eso es fundamentalmente todo. Estamos buscando tanto mentis como mentoras, ambos perfiles. Espero haber explicado suficientemente claro qué se espera de cada una de ellas. Si estáis interesados podéis registraros en el enlace de Bitly o si queréis más información, queréis contactar con nosotros, podéis hablar también si queréis, hacer preguntas o podéis escribirnos a ese mail. Si no os quedáis ahora con los enlaces, luego lo publicaremos en la página de Meetup, así que lo podréis encontrar ahí junto con las presentaciones. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Que a la hora le hace mucha ilusión tirar esa caja con el micro. No lo he hecho nunca todavía. ¿Alguna pregunta? Luego lo lanzamos en todo el micro. Todavía está muy tímida. Bueno, pues entonces creo que vamos a pasar ya a las presentaciones y Nerea es la primera presentación que tenemos preparada para hoy. Nerea nos va a hablar un poco de su experiencia en el mundo de Women in Tech y también es organizadora de eventos y va a contar un poco de iniciativas más dirigidas a mujeres. Mientras Nerea se prepara, luego después de Nerea hablará Laura Morillo, nos va a contar un poco su experiencia como mentoras de ediciones anteriores de TechSitions. Después también nos hablarán Lidia y Luna de su experiencia como alumnas de ediciones anteriores del programa. Bueno, Luna en concreto ha sido tanto alumna como mentora. Y para terminar haremos unos ejercicios o juegos aquí en el escenario para romper un poco el miedo al escenario y divertirnos un poco. Ejercicios para relajarnos, improvisar, pero bueno, ya os contaré dentro de Real y la libertad de su potencial en el escenario